Sabes bien que lo nuestro no puede ser Que esto es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Y los mensajes de textos que borras cuando te escribo Tus negras guardado en tu pecho, no quieres ningún testigo Ay, 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 tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa